lo que les mencionaba en un principio es una página web que te ofrece si ese es PyPaker, de hecho está rolando por ahí, está pasando está en la descripción y en la descripción de estos videos en el YouTube y en Facebook también ya está ahí el link PyPaker una plataforma donde puedes jugar juegos retro totalmente gratis entonces pues se me hizo muy interesante y le piqué me apareció publicidad en Facebook por alguna extraña razón yo no soy muy gamer pero me apareció ajá comparto ahora sí me estoy registrando de hecho y ponte a jugar ahí está ya está viendo mi pantalla ok entonces bueno bueno aparece básicamente un register yo me logueé rápidamente con con este con Google o con Facebook te puedes loguear y no me acuerdo con que otro te puedes loguear y automáticamente puedes jugar güey le picas algo le pones correr güey en tu computadora en el navegador güey y puedes conectar tu mando o sea tu control o jugar con con este con tu pinche este teclado y no güey hoy lo probé hoy lo jugué en menos de dos minutos ya estaba jugando güey el pinche Metal Slug porque de hecho por eso me jaló y dije ah mi Slug mira y me pasé ahí mis 10 minutos de relax güey disparándole la chingada ahí lo que ven pues es el este el King of Fighters güey los viejitos güey hay muchas este hay muchos juegos pues obviamente son todos retro la plataforma es retro y lo que estuve revisando y lo que estuve checando es que es una es una plataforma más bien es una sitio web una plataforma que se fundió en Kickstarter y muchas de las este de las empresas como SNK como Neo Geo y están por ahí este también participaron en esto güey entonces es todo legal básicamente pero lo chingón de esto güey es que puedes invitar a tus compas güey a echar una reta güey bájale bájale un poquito a tu este a tu desmadre mi rodo Metal Slug ah ya está jugando ya está jugando ya está jugando ni caso me está haciendo güey dale no si güey es que estaba viendo como te invito por ahí viene inclusive mandar el enlace güey y se puede jugar entre compas güey como si tú eramos de maquinita en maquinita pero en streaming ¿no? ese es un pinche puntazo importante bien vergas jugar entre todavía no lo hago por eso los quiero invitar güey este rodo igual y un martes ahí de gamer para para regresar a eso y con todos los compas güey se puede jugar en línea entre compas y algo que viene mucho más chingón y que leí también es que van a vender un aparato no sé si ya lo estén haciendo actualmente pero van a vender un aparato güey en donde tú puedes meter tus cartuchos güey que tengas de Game Boy güey de este de Super Nintendo de ¿cómo se llama esta madre? de Nintendo ¿cómo se llama esta madre? se me fue el nombre el bueno de varias consolas ¿no? de de este de Nintendo de arcade güey también inclusive güey de Playstation va a ser como un aparato un hardware güey donde lo vas a conectar con tu computadora y básicamente tú vas a poder jugar tus propios juegos señores así de Game Boy también lo vas a poder meter güey Pokémon Yellow a la verga güey vas a poder jugar como antes entonces básicamente se me hizo algo muy interesante muy chingón no lo he probado el 100 güey pero lo que se me hizo bien chingón es que en menos de 2 minutos ya estaba jugando ¿y gratis? ¿no? básicamente como lo está haciendo Rodo y es gratis ahora ¿qué tan seguro es? pues básicamente me metí también a ver un poquito y pues bueno sí obviamente ya al revisar bien pues está fondeada esta empresa por Kickstarter y las empresas 100% recomendable güey o sea todo está chingón güey y básicamente es un golpe a nuestra chingón del bueno del bueno y este y para armar las retas papi ¿eh? no necesitamos más oye o sea mando pues a ver entrale una reta culero y amigo es que no me va no me va a jalar mi compu ¿eh? a ver cuál quieres ya estoy ya te mandé un link o más bien tú me tendrías que enviar ¿no? porque para ¿de lucha o qué? no es el de Metal Slug ay chinga a ver métete ¿arún fierro le mandaste? no el link te lo mandé aquí güey pues aquí al Streamyard pero aquí no son o al Whatsapp que hables amigo bueno en el Whatsapp bueno hay que probarle hay que probarle entonces bandita y sobre todo los amigos gamers que son varios son varios hey habrá que habrá que echar estas retuquis ¿no? de King of Fighters ¿tú no juegas King of Fighters? el Tadio ya se fue mejor dijo ya la verga no aquí no a mí me vale verga su pinche desmayo me vale ver sus pinches videojuegos pinche chingada no 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 pues obviamente para inclusive para para la banda este que tienes con sus hijos güey para que diga mira mijo estos son juegos y no pinche este no le digo y le digo y no sale del Fortnite ajá no juego del Fortnite no Free Fire güey este estos son juegos mira nomás le voy a decir que la descargue a ver si quiere yo también la quiero descargar no descargas nada güey es que es que eso es lo chingón no hay que descargar absolutamente nada no es app no es app güey tú te metes a un navegador web lo ejecuta vale bien le picas al link le pones piemaker.com sí es html5 poder de html5 es esto güey está súper cabrón güey no sé quién pero a ver éntrale que no puedes no tengo no tengo aquí el este está lenta esta madre güey es que ya sabrá no ya como ah no ya está voy allá güey vamos a probar en vivo voy a cerrar el otro aquí te deberías de ver aquí en la sala ahí va ahí va está cargando amigo mi lentium güey no es que puse puse mi cámara de celular para acá está chido hola hola hello hola hola no no estás güey bueno si no se puede ahí estás güey ya te vi tú ahí estás arum ¿me escuchas? ahora como configuro esta mamá güey ¿me escuchas? ¿quién? ya no nos escucha ya se fue ¿el chivato? ajá ¿por poner esa madre? ¿o tú pedo? sí yo creo que le pedí mucho mucha madre ya debería pedir ahí una chamba una este ¿cómo se llaman las? ¿el lengua? una salientware ajá dice how to play ¿y qué más hago? elijo un juego nuevo está mamoncillo el juego sí sí mira no sé no sé qué estoy haciendo cabrón se pone que ahí estoy jugando ya pero no sé el chivato ¿pero con el chivato no? ¿no? mejor en esta madre se puede conectar que en el e-football güey no ah mira ya estoy jugando pero no con ese güey no pero no sé el chivato ahí está güey ese es el play ah sí ya salió sí ¿no? ¿es el chivato? ajá sí ¿no? sí estoy emocionado sí como que no sabe manejar güey es lo que muy barro dice el cabrón órale chivato ajá morí bueno pues sí se puede güey ya nada más querés hacer la prueba está bien ajá que está chido güey el chivato dice si quieres güey ya le valió mal y es multiplayer güey o sea de hecho güey no es mentira pero yo hace como un año estaba pensando en esto güey o sea ¿cómo le haría para poner este nintendito güey? ponerlo online hola hola ¿me escuchan? ¿me escuchan? ya esto escuchamos ya esto ah ya ok es que también agarra tu agarra tu micrófono güey porque puedes creo que puedes como hasta tremear güey no sé la verdad es una plataforma muy amplia si vi que pones la cámara y pones la cámara de las otras personas y puedes hablar con las otras personas está chido güey está chingón a ver si luego echamos ya con tiempo unas retas de esa madre las gracias all Nathan te gustan que también te gustan que tal no espectan también el